Todos en la vida hemos tenido la experiencia de soñar y al soñar experimentamos la esperanza, los deseos que surgen en nosotros para lograr hacer eso que deseamos ser. En este contexto de la cuaresma quiero invitarlos para que nos demos ese tiempo para soñar, para vislumbrar qué es aquello que debo hacer, pero también para reconocer cómo me sueña Dios a mí, es decir que en la oración sienta lo que Dios desea de mí y entonces allí poner los medios para cumplir su voluntad. Te invito entonces para soñar en esta cuaresma.